Música Si se la sabe, la canta conmigo, ¿sale? Música Cuando piensas en amor, andas todo emocionado Pero cuando se termina, acabas todo agotado Así solo hay razón, suerte termina quedando Música Cuando piensas en amor, andas todo emocionado Pero cuando se termina, acabas todo agotado Así solo hay razón, suerte termina llorando Música Por eso mi hermosa, no importa lo que digas Quiero arrancarte del alma, para que lo es pronto mi vida Y no voy a descansar, hasta que nadie lo diga Música 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 Música